... Montazoli nos tiene acostumbrados a unas reuniones increíblemente grandes. Más de 500 comensales disfrutaron de este domingo 21 de mayo que había comenzado feo, nublado, pero el sol apareció y junto con el sol apareció Semplice con sus canciones, apareció esta gente maravillosa, un trabajo, el amasar los fideos, los muchachos que hacen los pollos, los asadores, y usted lo va a ver también. Todas estas cosas se hacen de una familia perfecta italiana para disfrutar un domingo por la tarde realmente maravilloso. Debemos recordarle que cada tarde tenemos una fiestita Montazoli y usted no se la puede perder. Pronto viene una de fin de año, pero todas estas cosas con el tiempo. Acérquese y disfrute. Por ahora solo vea esto que hemos realizado para usted. ¡Gracias! Vivir solo dentro de mí, la mia solitudine, sei tú, la mia rabia vera, sei siempre tú. Ahora no me preguntaré por qué, si a ti estabas sabaduría, per mi piccara, sin ti. Te mandaré al inferno, questo sí, es tardo yo que te siento, più di così. E intanto porto i segni dentro me, di un amore che oramai vive solo dentro me. La mia solitudine, sei tú, la mia rabia vera, sei sempre tú. Ora no mi quiere detener, si a ti estabas sabaduría, per mi piccara, senza te. La mia solitudine, sei sempre tú, la mia solitudine, sei sempre tú, la mia solitudine, sei sempre tú. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. Pero mi silenzio, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. La mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine, sei sempre tu, la mia solitudine. Amor mío, o que ha mirado un propio creyente, o riso espeso y mal, como tal de amor. De siempre me tengo, me sonríe más, no solo vio, o siempre os parlo todo, amor mío, 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 amor mío. Amor mío, 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 amor mí En un momento ahí te lo ocupo Tú ser diversa, ser importante, amor mío Es hacer un brazo, amor mío Amor mío, amor mío A tu estaría no más, amor mío Amor mío, amor mío Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé muy bien La familia de la esposa Vestida de Belénet y Urano E pasazla de Gondol en Crestosa La familia de la muda Es posible anti Corazor de Gondol en Crestosa Vostra a Evala No como tu y yo La voluntad es tu No como se envía Venga, crece en días A falta y la muda O disto dueco no me han salinado Por el gonzález mío y paradiso Que son bolas de amor cesuriano Y ha lanciado un grito Venecia Nostra, si piú bendito Sonará, con tu mordién Andá el nos, la cosa tanquilla Venecia Nostra, mi ha fatto innamorá C'é un vecchio condolier Di Santa Croce Che piange quando passa La regata Lui piú no cuore va Venecia Nostra, mi ha fatto innamorá Oh my God Oh my God Venecia Nostra, mi ha fatto innamorá Venecia Nostra, mi ha fatto innamorá Venecia Nostra, mi ha fatto innamorá Si a los días de su oyente con su animación Dime Venecia Nostra, mi ha fatto innamorá 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 Buen sorriso, buen sorriso, que ahorita en ellas Concebe la vida, cerca de amores Desoros de albero, que es como ya no habría piú En el rato y el vento, cumple el sombrero Cumple el sol y la esperanza en un tachú Más puede estar, víctima de ustedes, se van aquí ¡Ven, bye, 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 bye! ¡Ven, bye, bye, bye! ¡Ven, bye, bye, bye! ¡Ven, bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!